Bienvenida compañera INAH del Colegio UNF Kennedy, compañeras sociales, que vienen con el copo de la UNF, gloriosos compañeros de la UNF Kennedy, y entonces van a mirar lo que está allá y van a ir los llevando con el papelito que viene en la mano. Listo, y ahora vamos.